Abordando aquí en el aeropuerto internacional de la ciudad de Chihuahua, México, con rumbo a la Riviera Maya, concretamente a Cancún, Quintana Roo, uno de los destinos más importantes, más relevantes, más interesantes, de categoría, mi clase mundial, en el Caribe Mexicana, Cancún, turisteando y más, lo llevará en este periplo, en este viaje por la Riviera Maya, está de gira, y comenzamos, así que, vuelen con nosotros, disfruten los viajes, que son la experiencia de vida más importantes, porque, lo saben ustedes, lo sabemos todos, que la vida de un ser humano, tiene mucha importancia, pues las experiencias son los que lo nutren, las experiencias de vida, como son los viajes, nada se lleva a uno al pasar por esta vida aterrenaria, solo las experiencias, y las buenas y las mejores son los viajes, como dicen por ahí, lo bailado, quien se lo quita uno, así que, acompáñanos, en este viaje, por el Caribe Mexicano, por la Riviera Maya, hasta pronto, amigas, amigas, sigamos, conectados, , , , Gracias.